Música Bueno, pues estamos en un rebaño de asnos zamorano leonés, que es una de las tres razas de burros gigantes de España, con el andaluz y el catalán, y bueno, estamos en un programa de mantenimiento de una raza autóctona en vías de extinción. Música Bueno, lo más llamativo así a primer golpe es la lana. La presencia de lana es un fanero, una producción dérmica, que sirve para el aislamiento térmico, tanto de calor como de frío, como de parásitos, y es un poco el hecho más diferencial de todas las razas de burros. Un animal muy adecuado para adiestramiento, para manejo y para tenerlo. Música Son muy fáciles de adiestrar, son muy hábiles para responder. Sí, es verdad que tienen cierta fama, por un lado de estoicos, es decir, de duros, de resistentes, y por otro lado de tozudos, ¿vale? Pero realmente el tozudo es que cuando hay algo que les provoca miedo, a base de palos no se resuelve. Música Ya no está tan en vigor, entonces ahora hay que buscar nuevos usos, como es el uso de un animal de ocio, un animal para cuidar una zona que no se llene de hierba, para disfrutar de él, para montarlo, para actividades turísticas. Tenemos también actividades de terapia asistida con animales, que se puede hacer con ellos, actividades de ordeño, que estamos haciendo ordeño y estamos haciendo queso y estamos haciendo yogur, para buscarle un nuevo uso y garantizar un poco la pervivencia de la raza, porque si se usa de una manera o de otra, es más fácil que este fin se consiga. Música Música